Se viene que rujas león ahora, que rujas, que rujas león. Que rujas león, que la tierra sucia mezca, ante la majestad de Jesús. Que rujas león, que la tierra sucia mezca, ante la majestad de Jesús. Que rujas león largo, explota. Uno, dos, tres, cuatro. Que rujas león, que la tierra sucia mezca, ante la majestad de Jesús. Que rujas león, que la tierra sucia mezca, ante la majestad de Jesús. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bájale, bájale, bájale! El descendiente. Baje la intensidad. Tres, y. Verso. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos todos a la banda arriba. El descendiente. ¡Arriba! Tres, y. Sube la intensidad. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Creciendo largo! ¡El último! ¡Explotamos, que rujas león, que rujas león, que rujas león, que rujas león, que la tierra sucia mezca, ante la majestad de Jesús. Que rujas león, 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 que rujas león. CC por Antarctica Films Argentina